Y sus cuatro jefes de sección de violín, viola, violonchelo y piano, los encargados de recordar lo que la música aporta al mundo. ¿Qué aporta? Bueno, yo diría que en el día de hoy un poco de desconexión, tranquilidad y belleza, que son las cosas que quizás nos faltan un poco. Es una conexión muy buena y importante entre las personas, entre las naciones, y también da muchas sensaciones muy buenas en estos momentos difíciles. Si, como respondía Justin Robach, la música aporta al mundo amabilidad y conexión entre personas y naciones, además de buenas ondas en tiempos difíciles, la CISO llega a Ceuta para deleite de quienes quieran probar de esa medicina no siempre fácil de encontrar en botica. Pues la vida musical en Ceuta no es muy intensa de momento, pues como es un primer proyecto así grande de traer música clásica y pongo para la cultura de la ciudad. No todo debe ser trabajo cuando medio centenar de músicos de nueve países diferentes se reúnen. Also spend some time in this really beautiful city, it's something amazing for us. Que así sea, que la CISO pueda disfrutar y divertirse en esta bonita ciudad, además de trabajar en los ensayos del viernes y el sábado, y en el concierto del próximo domingo, para el que están disponibles las entradas, en la web ceuta.es.